El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontraron con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó. Y los que lo llevaban, se detuvieron. Entonces, dijo Jesús, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto, se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda la Judea y por todas las regiones circunvecinas. La vida de los santos nos enseña algo muy grande. La santidad es un estilo de vida. La santidad es una forma de ser. La santidad es la forma de ser de los cristianos, de los que han encontrado a Cristo y ya su vida es nueva. Han muerto al hombre viejo, dice el apóstol Pablo. Nos hemos revestido de la nueva condición humana, dice, de Cristo. El hombre viejo ha pasado con todas sus cosas, con todas sus torpezas. Ese hombre viejo dado a las malas costumbres, a los malos hábitos, a los desenfrenos. Ese hombre viejo que lastimosamente vivía en la infelicidad. Ese hombre viejo va pasando, dice el apóstol. Va llegando lo nuevo, lo nuevo. Y él mismo lo narra en su segunda lectura, como él pasó de ser un hombre viejo, un hombre muerto. Un hombre que, aunque tenía la pasión por vivir lo que vivía, la vivió equivocadamente, porque la vivió con desamor. Todo lo que uno vive con desamor le hace daño y lo retrasa en el crecimiento humano. Una persona que no vive la nueva vida que Dios le ofrece, se va quedando inferior al don que Dios le está dando. Hoy día estamos llamados a ser santos, llamados. El llamamiento es un llamamiento prioritario. Este mundo necesita de gente santa, este mundo necesita de exponentes de la santidad, de gente que le recuerde al mundo que hay una forma diferente de vivir, una forma diferente de ser. Que no es correcto el vivir como viven los que viven en la tiniebla. Que no es correcto vivir como viven los que están muertos a la gracia de Dios. Que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y una vida que nadie nos podrá robar. Una vida que nadie nos podrá quitar. La santidad es el llamamiento a la nueva vida que Cristo nos da. Dios quiere darnos una nueva vida en Cristo. Dios quiere llenarnos de una nueva vida en Cristo. Pero yo tengo que invitarlos hoy a que perdamos el miedo a ser santos. Perdamos el miedo a la santidad. La santidad es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero todos estamos llamados a la santidad. Desde el bautismo, desde el primer momento en que recibimos la gracia bautismal, esta gracia bautismal nos introdujo inmediatamente en la santidad de Dios. E inmediatamente comenzamos a vivir la santidad por gracia de Dios. Por eso cada uno de nosotros ya es santo por gracia de Dios. Entonces no tenga miedo de entrar en la vida de la santidad de la iglesia. Yo personalmente, permanentemente, como fruto de la espiritualidad a la que pertenezco y del don al que he recibido, permanentemente, como mi fundador lo hacía, Lino Sevillano, promuevo la santidad y la gente dice, el Padre nos dice santos, santos. Y hay mucha gente a la que uno le dice santo, y esto me ha pasado hasta con curas y con monjas. Y uno le dice, santo, y es como si le echara agua bendita, salta un espíritu raro. Yo le digo, santa. No, Padre, no, no. Entonces yo un poquito por molestarlo le digo, entonces, ¿qué quiere que le diga? ¡Diablo! Solo hay dos opciones en la vida. O somos santos. ¿O qué somos? Anticristos. Porque la vida, es que no hay opción de vida. O usted está vivo o está muerto. Pregúntele del lado, ¿usted que está vivo o muerto? Pregúntele. O está vivo o está muerto. Si está vivo, pues viva como vivo. Es decir, viva la santidad de Dios en su vida. El que vive en la santidad de Dios, ha renunciado a la vida antigua. Ya no quiere vivir así porque sabe que eso le hace daño. Una nueva vida tengo, una nueva persona yo soy, dice el apóstol Pablo. Porque el que vive en mí, ha hecho de mí una criatura nueva. Así que, cuando usted le diga a alguien santo, mire al de al lado y le dice santo. Mírelo. Mírelo y le dice. Aunque usted no lo crea, pero es que Dios mío, si ve que ni usted lo cree. Mire a su marido y dígale santo, mírelo. No lo cree. Dios, por eso es que no entramos en órbita. Por eso es que no entramos. Porque usted no cree ni en la santidad del otro. Dígale a su mujer, santa, dígale, santa. Porque aunque usted no lo crea, somos santos. Y esta es la gracia de Dios, esta es la bendición de Dios. Estamos llamados a ser santos, debemos ser santos. La vida diaria requiere, reclama de la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad no es más que la presencia de Dios en mi vida. No más. O sea, no es nada raro. Es que el santo no es una persona extraordinaria que hace cosas extraordinarias. No. San Juan Bosco decía, el santo es quien hace las cosas, es quien hace las cosas más ordinarias, extraordinariamente bien. Las cosas más ordinarias, extraordinariamente bien. El santo es una persona que lleva y propone un estilo de vida nuevo, un estilo de vida que impacta, deja huella en la vida de los demás, marca la vida de los demás, tanto que la gente se pregunta, oiga, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Y van a decir, ¿me recuerda su nombre? Luz. Fue luz. Y todo el mundo va a decir, claro, tenía que haber sido luz. Porque nadie hace las cosas con tanto amor, con tanto cariño, con tanta generosidad, como lo hace luz. El santo deja huella, el santo marca, porque el santo no hace las cosas mediocremente, el santo hace las cosas generosamente, y todo porque no le mueven sus pasiones negativas, sus oscuridades, le mueve el amor de Dios. Le mueve la gracia de Dios. ¿Y cómo la tengo, Padre? Pues simplemente dejando que Dios me la dé, que me llene de su santidad, que me invada con su santidad, que me penetre profundamente, y que me transforme Él, porque el que sana es Él, el que transforma es Él, el que santifica es Él. ¿Eso qué quiere decir? Mire, ya nosotros aquí tenemos una multitud de santos, no sólo los santos que están aquí, sino que tenemos una multitud de santos silenciosos. Esas personas que se levantan todos los días a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y vienen a orar aquí, venciendo el sueño, venciendo el cansancio, venciendo circunstancias adversas, esas personas que se entregan en todo lo que hacen, en los retiros, en los encuentros, todos aquellos que de alguna manera se tragan hasta sus pruebas más duras, y todo lo hacen por amor a Dios, por amor a la iglesia y por amor a la salvación. Todas esas personas ya son santas en vida, santos, que no están haciendo esas cosas extraordinarias, porque ellos sean lo mejor, sino porque Dios es lo mejor en ellos, porque es Dios quien lo hace en ellos, quien les da la fuerza de seguir luchando permanentemente. Esos que se caen y se levantan, porque esta es la realidad nuestra, somos pecadores, somos débiles, fráquiles, torpes, y en cualquier momento nos tropezamos y nos caemos, y caer es de pecadores, ¿o no? Caer es de pecadores, dígaselo al del lado, caer es de pecadores, dígaselo. Ahora dígale, pero levantarse es de santos. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es un rosario de errores corregidos. Es decir, esa persona que aunque en su humanidad tenga la tragedia de caer, siempre se levanta, siempre se levanta, proclamando que Jesucristo es su Señor y su Dios, y que Él tiene misericordia de ella, y que Él en su misericordia, es más grande que su pecado. Y que ese buen Dios, que ha comenzado esa obra en ella, en esa persona, Él la realizará siempre, porque Él me ama. Hoy que celebramos el aniversario de Monsignor, para mí es un testimonio de santidad, de la santidad de Dios en Él, los 56 años de sacerdocio y de vida, que Él humildemente profesa, de los cuales en los últimos años nos ha regalado su tiempo. Y esa es una bendición, una gracia de santidad, que ¿quién lo hace? En Él, Dios. Así que tengamos cuidado de seguirnos, de no darnos cuenta del llamado de Dios. Dios nos está invitando hoy, aquí han venido ellos, nos están mirando, mire por un instante y dése cuenta, nos están mirando, no es que usted los mire a ellos, ellos le están mirando a usted, y le están diciendo, ¿y usted, usted no quiere ser santo? ¿y usted, usted no quiere hacer fila con nosotros, que glorificamos a Dios, que le dimos nuestra vida a Dios? Es verdad, lo hicimos y la iglesia lo reconoce, y lo proclama, por eso están aquí dando testimonio, nos costó, si nos costó, lo sufrimos, si lo sufrimos, nos tocó morir, muchos somos mártires, muchos tuvimos que dar la vida, muchos tuvimos que morir a nuestro yo, para no matar a ese que nos caía mal, o para no odiar, o para perdonar, o para comprender, pero aquí estamos glorificando a Dios, que nos dio la fuerza para dar la vida por los otros. Hermanos, es un privilegio tener estos santos hoy, es un privilegio, pero también es un compromiso, porque es un llamado, Dios habla en sus signos, y esto es un signo, para mí, yo estoy, créanme, profundamente conmocionado, por este detalle del Señor, porque, bendito sea Dios, coincidió, esta visita, de una manera, providente, con nuestra fiesta patronal, y en esta fiesta patronal, el Señor, que nos está diciendo, a todos los parroquianos de San Bonifacio, yo los quiero santos, yo quiero que sean santos, como yo soy santo, porque siendo santo, es que yo voy a hacer los milagros, que todos ustedes esperan, porque ya no serán ustedes, sino, yo en ustedes, quien voy a obrar los milagros, por misericordia de Dios. Amén. 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 Amén.